El Presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una primera reunión con los prefectos electos a nivel nacional, en donde presentó su predisposición para trabajar de forma coordinada para lograr el desarrollo de los proyectos de los distintos gobiernos locales. Un primer encuentro con los prefectos electos del país, que se cumple como parte del diálogo que caracteriza al Ejecutivo. El Presidente de la República, Lenín Moreno, se mostró presto para respaldar los proyectos de los GATS provinciales. Tengan la seguridad, queridos prefectos, prefectas, que cuentan con el apoyo total de su gobierno. Es su gobierno. Como lo hemos hecho desde el primer día de esta gestión, con todos los gobiernos locales. No tenemos preferencias, no hacemos excepciones bajo ninguna circunstancia. Cada provincia es importante, porque con ustedes hacemos patria y vamos consolidando nuestra gobernabilidad. Uno de los principales temas que preocupa a los prefectos es dar paso a un plan de pagos que atienda la deuda de 348 millones que mantiene el gobierno central desde el año 2017. Hay plata que viene de préstamos del Fondo Monetario Internacional y de multilaterales, que serán destinadas para obras que va a realizar el Ejecutivo. Pero existen compromisos que por ley tienen que cumplirse con las prefecturas y de ello tenemos que conversar. Y a nosotros, a la SUAE, nos deben un poco más de 55 millones de dólares. Es decir, es calamitoso. También llegaron con propuestas en el manejo presupuestario. Una de ellas, la que plantea el prefecto de Loja, Gustavo Dávila. Que realmente es simplemente el IVA cero. Nosotros podemos hacer declaraciones, podemos reportar todas las compras, contrataciones que hacemos, pero no cancelar el IVA, porque este no regresa sino después de dos o tres años. También quedó de manifiesto modelos de desarrollo, como el del prefecto de la SUAE, Jaco Pérez, quien se opone al desarrollo de proyectos mineros. El tema de la minería y de los presupuestos es un mito. No hay dinero que pueda sacar de la pobreza con la minería. Lo único que va a hacer, revisando las otras experiencias a nivel mundial, es que solamente llevaría a una profundización de la pobreza, a generar más violencia. Durante esta reunión de trabajo, los distintos ministros de Estado trazaron la hoja de ruta en temas de seguridad, riego, vialidad y acceso a crédito. En la cita resaltó la ausencia del prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, y de Pichincha, Paola Pavón. César García, Telediario.